Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, sesión de la Comisión Delegada del día martes 14 de junio, 2, presidencia del diputado Juan Gerardo Guaidó Márquez. Acta número 16-2022 Vista la pandemia mundial por el COVID-19 y el necesario aislamiento social requerido, la Asamblea Nacional llevó a cabo su sesión ordinaria en línea, en cumplimiento de lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y según lo previsto en el artículo 13, numeral 4, de Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Se procedió a convocar y celebrar una sesión de la Comisión Delegada el martes 14 de junio, de manera remota. Previo anuncio por secretaría de la existencia del cuero reglamentario, el presidente Juan Guaidó declaró abierta la sesión a las 10.30 AM, con la asistencia del primero vicepresidente Juan Pablo Guanipa, segundo vicepresidente Carlos Eduardo Berlibeit, estando presente los diputados y diputadas que se indican en lista anexa. La presidencia ordenó a secretaría dar lectura al acta de sesión ordinaria del día 7 de junio del 2022, sometida y considerada por los diputados y diputadas, resultando aprobada. La presidencia ordenó a secretaría dar lectura del orden del día. Primero, debate en rechazo a la violencia y la persecución política generada por la dictadura de Nicolás Maduro en contra del presidente encargado Juan Gerardo Guaidó Márquez. Segundo, proyecto de acuerdo en seguimiento, protección y defensa de los activos de la república en el extranjero recuperados por el gobierno encargado de Venezuela. La presidencia sometió a consideración de los diputados y diputadas el orden del día, resultando aprobada. La presidencia ordenó a secretaría dar lectura del primer punto del orden del día. Primero, debate en rechazo a la violencia y la persecución política generada por la dictadura de Nicolás Maduro en contra del presidente encargado Juan Gerardo Guaidó Márquez. La presidencia concedió el derecho de palabra al diputado William de Ávila, quien calificó como urgente que se agilice una pronta investigación a los perpetuadores de este atroz ataque fascista. Los pronunciamientos en repudio a esta agresión desplegada por los adectos del régimen de Nicolás Maduro, expresada por los gobiernos de Estados Unidos, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Guatemala, entre otros. Como también la organización de los estados americanos, OEA, ONG, dirigentes políticos e intelectuales del mundo de la izquierda. El presidente Guaidó realizó una gira pacífica por el estado Cogedes y Zulia. Ambas fueron atacadas de manera violenta. Esto es muy grave y debe ser repudiado por todos nosotros, porque pone evidencia que Nicolás Maduro es enemigo de la paz. No quiere ningún tipo de diálogo en negociación. Maduro siempre está buscando la forma de sabotear cualquier proceso que conduzca libres a salir de la emergencia humanitaria que afecta al pueblo venezolano. En este año, existe un grupo violento de simpatizantes del PSUV que, en consecuencia, hizo un llamado a las autoridades para que se investigue estos núcleos fascistas violentos que generan violaciones de los derechos humanos que son amparados por el régimen. Repudiamos este hecho fascista que pone en peligro la lucha política democrática en Venezuela, remarcó. Para continuar con el debate, la presidencia concedió el derecho de palabra a los diputados Karim Vera, Mildred Carrero, Omeibe Peraza y Freddy Superlano, quien cerró el debate. La presidencia ordenó a la secretaría dar lectura del segundo punto del orden del día. Segundo, proyecto de acuerdo en seguimiento, protección y defensa de los activos de la república en el extranjero recuperados por el gobierno encargado de Venezuela. La presidencia concedió el derecho de palabra al diputado José Prat, quien, a nombre de la fracción de la causa R, salvó su voto debido a que el proyecto de acuerdo tiene una serie de contradicciones. Desconocemos los transformos del proyecto de acuerdo, por lo que manifestó que lo poco que hemos leído y revisado se nota una serie de incongruencias y contradicciones que pueden estar reñidas a la constitución, la legislación y el estatuto de transición. De manera que, ante este cúmulo de dudas, la causa R, salva su voto. Prosiguió el diputado por el estado Zulia, Edwin Luzardo, quien, a nombre de la fracción 16 de julio, vota negativamente, en rechazo al acuerdo por considerarlo inconstitucional y contrario a lo que se ha planteado. Asimismo, la diputada por el estado Miranda, Delsa Solórzano, en nombre de la fracción Proyecto Venezuela y Encuentro Ciudadanos, manifestó votar en contra de la aprobación del acuerdo de seguimiento a la protección y defensa de los activos de la república en el extranjero recuperados por el gobierno encargado de Venezuela. De fecha 14 de junio del 2022. Además, destacó que el documento tiene una intención que no es la reestructuración de monómenos o de aquellas empresas que tengan serios inconvenientes con las juntas administradoras, sino que se crea un órgano supra juntas administradoras. Para intervenirlas todas, un órgano de carácter absolutamente político-partidista ajeno al verdadero fin, que sería la profesionalización del manejo de las empresas. Y se crea un nuevo ente para resguardo de los activos de la nación. Obviamente que ya existe uno. Del mismo modo, el diputado Carlos Eduardo Berlibeito, segundo vicepresidente, hace referencia a su posición y la de la fracción para negar el voto en la aprobación del acuerdo de seguimiento a la protección y defensa de los activos de la república en el extranjero recuperados por el gobierno encargado de Venezuela en fecha 14 de junio del 2022. Y para finalizar, el diputado Juan Guaidó tomó la palabra para solicitar a la Comisión Permanente de Contraloría la investigación sobre monómeros y Pekibén acerca de, primero, la contratación de una empresa de lobby ante los Estados Unidos a cargo de la oficina de Otto Reich. Segundo, el nombramiento sin notificación a la directiva de la Asamblea Nacional ni a la presidencia encargada de los nuevos directivos en monómeros por parte de Pekibén y los estándares de dicha contratación. Tercero, en torno a la denuncia por parte de monómeros de un diputado de la Asamblea Nacional legítima. Cuarto, y adicionalmente la inacción. La presidencia sometió el protección y defensa en el extranjero recuperado. ...estando aprobado. ...y los diputados José Prat, Edwin Luzardo, Carlos Eduardo Berlibeito, de conformidad con lo establecido en el artículo 96 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Agotada la materia, la presidencia levantó la sesión. Por ser esta acta, un registro sucinto de lo acontecido en Cámara, se ordena anexar a la misma. La intervención de todos los diputados que participaron en la sesión, así como las propuestas aprobadas y rechazadas en el curso del debate. Acta leída en la Comisión Delegada de 21 de junio del 2022. Es todo, ciudadano presidente. Muchas gracias, secretario. Diputadas y diputados, querían de acuerdo en aprobar la acta de día por secretaría, por favor, con la señal de costumbre. Muchas gracias, diputados y diputadas. Se considera aprobada la acta de día por secretaría. Secretario, por favor, de lectura al punto de cuenta. Entiendo que único. Único. Comunicación suscrita por el diputado Carlos Paparoni, presidente de la Comisión Permanente de Financia y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional. Remitiendo el informe sobre la solicitud de autorización para la celebración de un contrato de interés público entre la República Bolivariana de Venezuela representada por el Consejo de Administración del Gasto y las empresas BRBA, Administration, CO, LLC, de conformidad con lo establecido en el artículo 150 y 187, numeral 9 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para que sea considerado por este cuerpo legislativo. Es todo, ciudadano presidente. Lectura. República Bolivariana de Venezuela, Asamblea Nacional, Comisión Permanente de Financia y Desarrollo Económico. Caracas, 15 de junio del 2022. Ciudadano, Juan Gerardo Guaidó Márquez, presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela. Presidente y miembro de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional, su despacho. Estimado presidente, cordialmente me dirijo a usted en la oportunidad de remitirle a los fines consiguientes. El informe sobre su solicitud de autorización para la celebración de un contrato de interés público entre la República Bolivariana de Venezuela representada por el Consejo de Administración del Gasto y la empresa BRB Administration, C.O.L.C., de conformidad con lo establecido en el artículo 150 y 187, numeral 9, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Sin otro particular a que hace referencia de usted, atentamente, Carlos Paparoni, presidente. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, secretario. Por favor, dé lectura al informe. República Bolivariana de Venezuela, Asamblea Nacional, Comisión Permanente de Finanza y Desarrollo Económico. Informe que se presenta la Comisión Permanente de Finanza y Desarrollo Económico a la Comisión Delegada para autorizar el contrato de interés público entre la República Bolivariana de Venezuela y la empresa BRB Administration, C.O.L.L.C., para la prestación de servicios financieros. Conclusión. Esta Comisión, actuando de conformidad con el artículo 150 y 187, numeral 9, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, recomienda a la Comisión Delegada autorizar al gobierno interino la modificación y prórroga del contrato para la presentación de servicio administrativo con la empresa BRB Administration, C.O.L.L.C., en los términos de vigencia que refiere el instrumento legal anexo. A los 15 días del mes de junio de 2022, por la Comisión Permanente de Finanza y Desarrollo Económico, Carlos Paparoni, presidente. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, diputados y diputadas. Estén de acuerdo en aprobar el informe previsto por parte de la Comisión de Aceleración del Encontro Público. Por favor, hacerlo con la señal de costumbre. Gracias. Bueno, tenemos un punto de información a cargo del diputado José Trujillo. Adelante, diputado Trujillo. Muy buenos días, ingeniero Gerardo Guaidó Márquez, presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino de Venezuela. Colegas diputados de la delegada, pueblo de Venezuela, especialmente de Aragua. Hoy, como todos los años, me veo en la obligación de tocar un tema que para la gente del sur de Maracay es capital. Se trata nada más y nada menos de lo referente al lago de Valencia, bien como el lago de los Tacarigua. Situación esta que año tras año ha venido incrementando la crisis en la parte sur de Maracay, debido a que la colocación del muro de Mata Redonda y los Amani trajo como consecuencia que la gente de Aguacatal, que el lago seguía creciendo su curso normal, se viniera hacia las urbanizaciones del sur de Maracay. Trayéndome como consecuencia un grupo importante, damnificado, que nadie le quiere dar respuesta. Y es por eso que hoy yo me dirijo al pueblo de Venezuela, a través de esta tribuna en el estado de Aragua, porque la gran preocupación que siento y que veo todos los días, que cada vez que se nubla el cielo, la gente del sur de Maracay, muchos, lo que hacen es orar. Porque cada vez que esto ocurre, trae consecuencias nefastas para este grupo importante de familias que son afectadas. Y que ahora no solamente son afectadas los Amani, Mata Redonda, sino la gente de Aguacatal y de Las Vegas, que en el pasado no estaban afectadas. Y que ya hay un informe de Defensa Civil, donde le ha planteado efectivamente que esas casas tienen que ser desafectadas y sacadas a todas las familias de ahí, porque es indetenible el crecimiento del lago. Esto nos ha traído una serie de inconvenientes y que no pueden decir que esto es un problema nuevo, porque tiene los mismos años que tiene el régimen del gobierno y que años tras años, más de cinco gobernadores en el estado, desde Díaz Colívar hasta la actual Marina, que son las gobernadoras del estado, este problema no se ha resuelto. No pueden culpar a nadie, puesto que han sido ellos los únicos responsables. Inclusive, hay una sentencia del TSJ donde manda a indemnizar, que por cierto, solamente indemnizaron muy pocas personas y a otras las dejaron igual. Es por eso, colegas parlamentarios y pueblo de Venezuela, que hoy siento gran preocupación por lo que está ocurriendo, porque sé que vienen los meses de lluvia y que cada vez que vienen los meses de lluvia y a trabajar a la gente a refugio, que después que entran en esos refugios, ya más nadie puede hacer más nada. Y quedan perdiendo sus casas y en refugios dando golpes de todas partes del territorio de Aragüe. Es por eso que hoy traigo esta información. Sin embargo, presidente, con su venia y su permiso, quisiera colocar un video para que usted viera la gravedad de la situación. Como todos los años, volvemos al problema del lago. Hay que reconocer que la cara de hacer un tratamiento paliativo, pero no es el definitivo. Nosotros estamos conscientes que ya la gente aquí en el aguacatá no resiste más. Y hay una alta preocupación, porque estamos en momentos de lluvia. Cada vez que el cielo se nubla, la gente se preocupa. Y seguimos con el problema del lago. El problema es que tiene que resolverlo la gobernadora del estado de Aragua, el gobernador de Carabobo y el de Cogede. Porque definitivamente hay que resolverlo. Porque lo que se quiso evitar allá en la punta y Mata Redonda trajo el inconveniente al aguacatá. Como lo dice Trujillo, 13 años ya es demasiado. Ya el daño que se le ha causado a tantas familias, estamos hablando de 254 familias aquí en aguacatá, dos, pero estamos hablando de 187 en el aguacatá, 21 y casi 300 en la Vega 1. Esta gente ya lo dice aquí, protección civil. En el 2012 dictaminó que había que ir desafectando la zona progresivamente, de acuerdo al comportamiento del lago. De la calle 28 de mayo a la calle Paraíso, había que desafectar, sacar a los vecinos. Bueno, hay 13 años después, estamos aquí. Es todo, ciudadano presidente, colegas, diputados, de esta honorable delegada. Muchísimas gracias, diputado Trujillo. Secretario, por favor, de la propuesta de orden del día. Único, debate sobre la creciente migración venezolana y el estatus de nuestros migrantes en los países receptores, producto de la emergencia humanitaria compleja en el marco del Día Mundial del Refugiado. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, la propuesta de orden del día le dio por secretario. Se considera aprobado. Por favor, de lectura al primer punto del orden del día. Hay un, por secretario. Debate sobre la creciente migración venezolana y el estatus de nuestros migrantes en los países receptores, producto de la emergencia humanitaria compleja en el marco del Día Mundial del Refugiado. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, secretario. Tiene la palabra para iniciar el debate la diputada Olivia Lozano. Buenos días, señor presidente, junta directiva, colegas diputados, medios de comunicación, pueblo de Venezuela. Nuevamente, nos volvemos a convocar en esta legítima asamblea para tratar el rasgo más visible y doloroso del quiebre institucional que la dictadura de Nicolás Maduro ha laboriosamente ejecutado. Un desmantelamiento institucional, un desmontaje del Estado para ser sustituido por una estructura criminal que ha sumido en la más profunda miseria a más del 90% de los venezolanos. Índices económicos y sociales que se suman a la persecución política sistemática de quienes pensamos distinto. Un para Estado criminal responsable de miles de ejecuciones extrajudiciales, persecuciones políticas y casi 300 presos de conciencia. Estos son algunos de los disparadores del grave flujo migratorio venezolano inédito en nuestro continente. Ante la actual y dinámica política latinoamericana, ante los cambios de signos políticos que se llevan actualmente en nuestro continente, es menester hacer replanteamientos en el relacionamiento de nuestras acciones internacionales a favor de nuestros migrantes. El abordaje hemiférico de la gravísima crisis política y humanitaria que nos aqueja no puede estar sujeto a las coincidencias y analogías políticas. El trabajo que ha venido adelantando en nuestro cuerpo diplomático, así como el comisionado de la Secretaría General de la OEA para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, David Smolansky, debe ser prueba de la telúrica política en nuestro hemisferio. Urge que estas acciones de atención y protección a nuestra migración trasciendan los entornos políticos locales y se logre un mayor grado de universalidad en la atención a nuestra diáspora de manera de garantizarles identidad, movilidad, servicios médicos, asistencia humanitaria, respeto a los derechos humanos y a sus derechos políticos y ciudadanos. Pero quiero ir más allá. Debo confesar que si bien hay una obligatoriedad moral de los estados en brindar ayuda y asistencia a los migrantes, temo ingentemente que esto, más allá de favorecer circunstancialmente, conlleve a posicionar a la migración como una forma política latinoamericana con la que hemos aprendido a convivir y aceptar como una de nuestras particularidades latinoamericanas de la cual no debemos extrañarnos. Eso me causa un gran y claro desconcierto. La misma consecuencia de desequilibrios políticos y sociales que viven los países de origen. Paralelo a esa necesaria ayuda y soporte, es determinante consolidar las alianzas democráticas que permitan independientemente de los signos políticos preservar y fortalecer la cultura democrática, promover los valores de libertad y derechos humanos y políticos, impulsar y desarrollar economías sustentables, diseñar planes de educación y desarrollo de los ciudadanos, destacar la equidad y la igualdad ante la ley, entre otros tantos aspectos, para que no exista la necesidad de buscar nuevos horizontes para lograr calidad de vida. Hoy tenemos más trabajo que nunca, trascender las diferencias ideológicas y definir políticas que permitan garantizar los derechos de nuestros connacionales en Chile, Bolivia y todo el hemisferio. Desde este sagrado parlamento que cuenta con el reconocimiento de la grandísima mayoría de nuestros pares, hoy más que nunca debemos potenciar y consolidar las relaciones interinstitucionales. Es desde aquí entonces, a través de la diplomacia parlamentaria, desde donde podemos tener incidencia para que se legisle en beneficio y a favor de nuestros migrantes, tal como lo ha hecho el gobierno del presidente Duque, a quien aprovecha, aprovecho, para manifestarle mi mayor gratitud por el alcance en la protección y regularización de nuestros connacionales en Colombia, como lo ha hecho el presidente Bolsonaro en Brasil con la operación acogida, los Estados Unidos, el gobierno de Costa Rica y más recientemente el gobierno del presidente Lazo en Ecuador. Es desde acá, desde este legítimo parlamento, desde donde se deben impulsar todas las iniciativas, no sólo de interés para la protección de nuestros migrantes, sino todo aquel tema de interés bilateral que permita la consolidación de alianzas interparlamentarias, a favor del rescate de nuestra democracia y la integración regional. Es todo, señor presidente, colegas diputados, medios de comunicación venezolanos. Muchísimas gracias, diputada Lozano. Tiene la palabra la diputada Dinara Figuera. Señor presidente, Juan Guaidó, diputados, miembros de la comisión delegada, medios de comunicación pueblo de Venezuela. El día 20 de junio, ha sido designado por el alto comisionado para los asuntos de refugiados de las Naciones Unidas como un día en que se honra a los refugiados, a los desplazados, y que constituyen alrededor de 100 millones de personas en el mundo, los cuales se han visto forzados, sea por situación bélica, por violencia, por persecución, a una vida que los coloca en condiciones de vulnerabilidad. Por supuesto, llama la atención lamentablemente la situación de nuestro país, Venezuela. Alrededor de 6 millones de migrantes venezolanos que han sido forzados a salir por la situación dramática de salud pública, por la crisis humanitaria compleja, por la situación también de persecución que los ha llevado a salir en principio por las zonas limítrofes con nuestros países vecinos y también otro grupo de refugiados o desplazados o de migrantes que han ido a otros continentes. En mi caso y en el caso de varios diputados y los que hemos sido perseguidos, algunos nos encontramos en España. Y lo subrayo porque la misma plataforma de la Cruz Roja establece que alrededor de 65.404 peticiones de asilo han sido solicitadas en España. Un país, por supuesto, que tiene grandes relaciones con nosotros y que día a día manifiestan su preocupación por el alto porcentaje de desplazados y de migrantes que llegan a diario. Por supuesto, tengo necesariamente que nombrar el caso de los desplazados, de los refugiados y de los que han salido forzadamente de Ucrania. hoy un país en los que los que nos estamos en España vemos a diario como llegan en una situación muy grave, en una situación que han perdido sus viviendas, han perdido sus propiedades, han perdido familiares, han perdido a sus hijos y esta situación dramática se vive día a día. no podemos mantenernos indiferentes ante una situación tan dura, tan vulnerable, que coloca no solamente a los venezolanos sino a los migrantes del mundo en una situación en la cual obliga a todos los países que han firmado tratados internacionales en materia de derechos humanos a ser solidarios, a generar acciones tangibles y acciones seguras que con eficacia logren definitivamente no solamente la protección internacional de cada uno de los refugiados sino resolver la situación que da origen al desplazamiento de los migrantes. Venezuela, tenemos que llamar la atención en mi condición de mujer luchadora por los derechos de la mujer venezolana, el desplazamiento forzado que se ha visto obligada a la madre venezolana que no tiene cómo alimentar a sus hijos en esta crisis humanitaria compleja y que son obligadas a veces a prostituirse. A la trata de blancas se crean redes delincuenciales que obligan a nuestras mujeres a delinquir, obligan a nuestras mujeres a ser explotadas sexualmente y obligan a los hombres venezolanos a la esclavitud moderna, igualmente que las mujeres. Esto nos coloca a nosotros en una situación de gran responsabilidad de unir esfuerzo definitivo para que se hagan posiblemente unas elecciones generales a nivel nacional y coloque el compromiso de todos los venezolanos independientemente de donde nos encontremos ideológicamente a comprometernos a comprometernos para salir de esta crisis y salvar a Venezuela. Por supuesto nosotros enarbolamos las banderas del diálogo como un escenario muy importante para que se toquen estos temas. Ya la oposición venezolana ha generado este grupo democrático ha generado acciones que han develado nuestra voluntad política para que en efecto se hagan unas negociaciones y que se haga un diálogo honesto sincero de cara al país de cara al mundo soportados también en la demanda de muchos países que han sido solidarios con esta crisis venezolana para que definitivamente nosotros podamos levantar las banderas de la fe de la esperanza y de la justicia para que todos los venezolanos a través de unas elecciones democráticas podamos poder convivir podamos convivir en un país justo en un país democrático y un país en equidad la paz es importante para mantener a los venezolanos en condiciones ideales en condiciones de salud en condiciones de vivienda y es por eso que la paz unida al proceso electoral y unido a la voluntad política nos llevarán a un rumbo de cambio y un rumbo democrático para Venezuela es todo señor presidente colegas diputados muchas gracias diputada figuera tiene la palabra diputado rosmin mantilla buenos días colegas parlamentarios les habla el diputado en el exilio y refugiado rosmin mantilla hoy bueno creo que vale la pena recordar que somos más de 6 millones de personas refugiadas o desplazados en todo globo terráqueo que además somos más de 950 mil demandantes de asilo en todas partes del mundo y que al menos 7 millones de personas cuentan con diversos permisos de estadía en las Américas venezolanos con permiso de vivir un ratico un tiempo indefinido en algún país de nuestra América yo creo que no es ajeno a ninguno de nosotros las penurias que vive cada venezolano que decide dejar nuestro país salir de Venezuela sin la cédula sin la partida de nacimiento sin ningún documento que nos identifique como venezolanos es el primer obstáculo que tiene que vivir un ciudadano al salir de nuestras fronteras es la imposibilidad de acceder a ningún papel legal en otro país por no tener simplemente una identidad por no tener derecho a la identidad también podríamos hablar a las mafias que son expuestas a los venezolanos caminando desde Venezuela hasta Argentina en violaciones trata de blancas narcotráfico y muchas otras desgracias también es válido mencionar las penurias que viven las mujeres venezolanas cuando salen a nuestro país muchas de ellas violadas en los refugios o en el camino de los refugios muchas de ellas expuestas a trato de blanca muchas de ellas mueren en el camino y qué decir de los cientos de denuncias que se hacen a diario en diferentes países de América Latina por agresiones por motivos de xenofobia a nuestros compatriotas hasta marchas con antorchas han hecho de noche en algunos países de América Latina para quemar casas de venezolanos a eso se enfrenta nuestro ciudadano pero hoy me gustaría puntualizar sobre un obstáculo que es poco visible pero que define el futuro de nuestros ciudadanos fuera de Venezuela que define si pueden vivir o no si pueden avanzar o no si pueden trabajar o no que define si tienen derecho a una segunda oportunidad fuera de nuestras tierras este último obstáculo se refiere a lo poco documentado que está que están los diferentes países sobre la situación de Venezuela si parece invenosímil parece loco pero hoy hay muchos países que no se dan por enterados de lo que ocurre hoy en nuestro país muchos países aplican criterios genéricos en los cuales dicen que en Venezuela no hay una guerra declarada y por tanto Venezuela no es un país de riesgo y en base a eso les niegan el asilo muchos otros países no entienden cómo es eso de que hay grupos armados promaduristas que persiguen acosa y expulsan del país a cientos de venezolanos muchos otros países no entienden cómo algunas personas son secuestradas por organismos del estado y bueno de tal manera pues les imposibilita denunciar porque son los mismos captores quienes hacen la justicia muchos otros países como Luxemburgo dicen que Venezuela está mejorando gracias a campañas que ha impulsado el chavismo a nivel mundial y de igual forma les niegan el asilo a los venezolanos miles de venezolanos pasan años años en limbo jurídicos porque les niegan el asilo y entran en unos largos y tortuosos procesos de apelación porque más allá de todo lo que se dice en el mundo no hay información clara y oficial que explique qué pasa día a día en venezuela cómo día a día se deterioran los derechos humanos en otro país es por eso señor presidente colegas parlamentarios que desde encuentro ciudadano proponemos la creación de una comisión que se encargue de documentar día a día a estos organismos qué ocurre en venezuela en materia de derechos humanos pueda actuar procesos de apelación y documentar el tema venezuela en los casos para así conseguir los asilos los refugios y las protecciones internacionales en tal sentido señor presidente colegas parlamentarios remito mi propuesta a la comisión de justicia y paz para que sea evaluada para que de esta manera cada venezolano pueda recurrir a esta asamblea nacional cada vez que tenga problemas para acceder al asilo cada venezolano que entre en un proceso de demanda de asilo pueda acondar con nosotros y cada venezolano que entre en un proceso de apelación tenga sustento para avanzar en el caso y obtener su protección internacional gracias presidente gracias colegas parlamentarios gracias diputado Montilla y también palabra el diputado Richard Blanco presidente de la asamblea nacional presidente de la república encargado ingeniero Juan Guaidó colegas diputados hermanos venezolanos que están en tierra patria hermanos refugiados en el mundo entero colegas periodistas he pedido el derecho a palabra en nombre de la formación de 16 de julio para en el día de hoy cuando se conmemora el día de los refugiados referirme a todos los refugiados que estamos en el mundo a los perseguidos hacerme portavoz como uno más de ellos como uno más de casi 7 millones o cuidado si no más de venezolanos que hemos tenido que seguir huyendo perseguidos por la dictadura de Nicolás Maduro y por la dictadura de Nicolás Maduro y también por la de Hugo Chávez no podemos obviar que en el año 2002 en aquella famosa rueda de prensa de radio y televisión cuando el difunto Hugo Chávez destituyó a más de 20 mil personas en PDVSA nuestra principal empresa obreros trabajadores técnicos profesionales de la más alta categoría tuvieron posteriormente que salir en un acto exclusivamente indignante violando los principios los preceptos de la constitución cuando se establece que todo ciudadano todo ciudadano venezolano tiene derecho al trabajo y violentando la ley del trabajo porque fueron funcionarios que no cometieron ningún tipo de falta o de delitos que fuesen tipificados en estas normativas legales posteriormente es bueno recordar un poco de historia en el año 2005 2006 2007 2008 el ataque a los empresarios cerraron y nacionalizaron empresas quebraron empresas y tuvieron que salir los empresarios en búsqueda de nuevos derroteros en diferentes partes del mundo en el 2015 se recibe un golpe de magnitudes importantes en cuanto a crisis económica se refiere y los más afectados son los la familia los ciudadanos venezolanos de la clase media y salen casi 700 mil venezolanos fuera de la frontera de Venezuela hacia el exterior representando un 2.3% de la población venezolana y como era de anunciarse y se anunció en su debido tiempo en el año 2018 bueno se produce nada más ni nada menos que la hiperinflación y esto aumentó a un 2.3 millones de ciudadanos venezolanos que representaban el 7.6% de la población nacional para refugiarse o asilarse de la persecución que se le hacía del régimen del usurpador Nicolás Maduro posteriormente el cierre de la frontera que no permitió que los caminantes los gloriosos caminantes que con su familia se llenaron la sangre en todo su cuerpo producto de las grandes caminatas y los grandes golpes que se tuvieron que llevar en este trayecto de incalculable valía como nunca antes vista en país algunos tuvieron también la mala suerte de llegar a países donde actos xenofóbicos fueron aplicados y siguen siendo aplicados algunos hermanos venezolanos algunos hemos estado en la cárcel y otros hemos estado en la cárcel y en el exilio y otros han estado en el exilio se pretende banalizar a los que están en Venezuela que no han hasta el momento estado presos ni hasta el momento han tenido que tener que salir por gracia divina que los venezolanos de allá parecieron ser venezolanos distintos a los venezolanos de acá incluso hay unos que osan dirigentes políticos algunos como lo hizo un dirigente político del estado Lara recientemente miembro de este parlamento decir que porque no nos íbamos para Venezuela bueno no nos vamos para Venezuela porque salimos de Venezuela perseguidos y eso no se puede permitir miren hermanos colegas diputados uno dice estas cosas aquí para decirle en familia porque es que no podemos permitir es un juego del régimen querer dividir a Venezuela y Venezuela es una sola por eso lo que estamos fuera de Venezuela lo que queremos es que se nos atienda que los recursos que van a las fundaciones a las organizaciones no gubernamentales lleguen verdaderamente a quienes son y a quienes los necesitan a los que han tenido que ver fallecer a sus familiares aquí o a los que están muriendo de mengua que ayuden con los gobiernos amigos del gobierno interino que son la mayoría que reconocen al pueblo al gobierno interino que respeten la condición de los venezolanos en profesión etcétera y que podamos tener próximamente unas elecciones verdaderamente libres competitivas democráticas con un nuevo consejo nacional electoral con garantías donde no participen los que han destrozado y han perseguido a los ciudadanos venezolanos y que se respete el voto popular y cuando ese presidente hombre o mujer demócrata llegue a Miraflores firme un decreto que permita abrir las fronteras de Venezuela y todos los aeropuertos para los que estamos en el exilio podamos con todo lo que hemos aprendido abrazar la alegría de ser libre y ponerla al servicio de lo que tiene que ser la defensa el desarrollo y la productividad para un país que ha sido prácticamente aniquilado por esta dictadura comunista feroz castro terrorista de Nicolás Maduro es todo señor presidente colegas parlamentarios muchas gracias diputado tiene la palabra para concluir el debate diputado Williams Dávila muy buenos días presidente Guaidó y demás miembros de la asamblea nacional cada año el 20 de junio se celebra el día mundial del refugiado es un día internacional designado por la ONU para honrar el valor el coraje la resiliencia de las personas desplazadas y refugiadas en todo el mundo en este año 2022 se va a concentrar esta conmemoración en el derecho a buscar protección que es un derecho humano universal global que toda persona humana tiene donde quiera que se encuentre de donde provenga o de donde haya tenido que huir debe servir esta conmemoración para fomentar la comprensión la comprensión y la empatía hacia las personas desplazadas y refugiadas en consideración sobre todo en el caso venezolano de la emergencia humanitaria de la persecución de todo tipo que hemos sido objeto todos los venezolanos y en este sentido muchos de nuestros compatriotas han tenido que irse a otros países en calidad de migrantes buscando refugio sobre todo porque las circunstancias económicas y sociales obstaculizan o han venido obstaculizando el normal desenvolvimiento de la vida profesional y técnica de muchos profesionales y de acuerdo pues con la convención de cartagena de 1984 una de las causales para solicitar refugio es cuando una persona en razón pues de esta emergencia económica social humanitaria tiene que irse porque ha visto mermados sus ingresos en su empresa en su profesión en su oficio y es una de las causales para pedir refugio de acuerdo pues con la convención de cartagena de 1984 no todos los países son dados a dar el refugio al desplazado sobre todo por el principio de no devolución entonces muchos países son renuentes a cumplir pues la convención de cartagena de 1984 yo debo señalar aquí recordando que en nuestra legislatura en el año 2018 siendo presidente de la asamblea Omar Rodosa nosotros aprobamos la ley de migración voluntaria de retorno proyecto que nosotros organizamos y que tiene una característica muy importante porque era una ley de transición tomando en consideración ese concepto de refugiado de la convención de cartagena de 1984 dimos un mensaje hacia la comunidad internacional y hacia nuestros compatriotas que nosotros no estábamos olvidándonos de ellos sino que precisamente le estamos dando la oportunidad a nuestros compatriotas que una vez pues se capacitaran aprendieran un oficio etcétera y rescatáramos nosotros la democracia podrían regresar de manera voluntaria a Venezuela y reconocerle todo lo que hubieran hecho en el exterior incluso los que no hubiesen cotizado para la seguridad social reconocerle esos años que estuvieran afuera como migrantes o como refugiados a los fines de tener acceso pues a a la seguridad social aquí en Venezuela es una ley de transición que nosotros sacamos y una de las cosas novedosas que la asamblea nacional democrática que fue electa en el 2015 desarrolló en beneficio del pueblo venezolano el hay una situación y es que precisamente el 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 derecho de de sopuesa la protección es muy importante sin importar quienes sean las personas que estén solicitando el refugio o que hayan se hayan visto forzadas a salir como en el caso de Venezuela merecen igualmente un trato digno cualquier venezolano en cualquier parte del mundo puede buscar protección no importa quien sea y no importa qué razones tuvieron simplemente este derecho de buscar protección es un derecho humano que no está sujeto a ningún tipo de negociación al nuevo presidente de Colombia Gustavo Petro nosotros le mandamos este mensaje en el sentido pues de que en Colombia hay cerca de dos millones de venezolanos que tienen una medida de protección dictada por el presidente Duca que son los permisos de protección temporal esa es una política pública ese es un derecho humano y se le tiene que dar el tratamiento a nuestros coterráneos que se encuentran afuera desde la perspectiva de los derechos humanos eso es muy importante porque el venezolano que está afuera tiene ese derecho humano de protección y permanencia que han sido que ha sido otorgado como ya lo acabo de decir a más de un millón quinientos mil compatriotas que se encuentran regularizados desde ese punto de vista nuestros compatriotas tuvieron que salir y tenemos que subrayar eso no por voluntad propia sino por la emergencia humanitaria ocasionado por el régimen fascista de Nicolás Maduro nuestro compatriota como los ucranianos como cualquier otro ser humano que ha tenido que salir de países donde hay guerras donde hay persecución racial etcétera tienen derecho a recibir protección tienen derecho a estar en un entorno seguro el derecho a buscar protección significa el derecho a solicitar asilo el derecho de acceso seguro a través de la frontera que ahorita no las tenemos porque dependemos de los vaivenes y de los capriches de Maduro cuando quiere cerrar la frontera se necesitan tener precisamente frontera segura abierta como las que como las que deben existir en el caso de Colombia Venezuela donde hay más de 2200 kilómetros de frontera porosa sobre todo de la zona occidental del país el derecho a la no devolución de un principio sumamente importante porque ninguna persona debe ser devuelta por ningún por ningún país que no garantice que la devolución no va a significar la persecución de esa persona que se tuvo que ir en este caso de Venezuela valga la pena decir esto que fíjense la denuncia que hicimos en la asamblea nacional hace dos semanas en el caso de Paulina Fachin en Perú que quería las autoridades del Perú devolverla por la denuncia que hicimos nosotros el ruido mediático que se hizo las autoridades migratorias del Perú echaron hacia atrás esa medida que había decidido de devolver a Paulina Fachin a Venezuela que como todos sabemos es una activista importante de derecho humano en Perú y que tuvo Venezuela en razón de persecución política este derecho pues entonces es muy importante y por esa razón lo que hoy estamos haciendo tiene una gran connotación y un gran mensaje de valores y de principio para que nuestros refugiados realmente sientan que nosotros aquí en esta asamblea nacional estamos luchando para que ellos vuelvan a Venezuela para que nosotros a través de una lucha de rescate de la democracia estemos claros que el que se fue que el que está como refugiado lo hace para lograr nuevos sueños tuvieron que escapar de la gravísima situación que nosotros tenemos y ojalá que ninguno de nosotros tengamos que dejarlo todo para irnos a otro país se fueron a buscar nuevos sueños que les den la paz vaya nuestro saludo y en este momento difícil para el continente nuestro mensaje de esperanza a los compatriotas que están afuera recataremos a Venezuela ustedes prepárense porque al regresar con su conocimiento su oficio su experiencia de vida será evidente y ostensible a la recuperación de la patria y de esta manera nosotros tener una democracia plena y no volver nosotros a vivir esta tragedia que estamos viviendo todos los venezolanos más gracias diputado con esto concluimos la materia de la sesión saludos diputados diputadas este es el canal de la libertad el de la justicia y la paz de nuestro pueblo la señal de las leyes y la transparencia ventana de la verdad por la Venezuela que todos queremos Capitolio TV